¡Suscríbete al canal! Es una película que sigue a Daniel Melingo en una gira por Europa, pero dentro de ese contexto inventa toda una historia que es la que funciona como película. Es un viaje que recorre distintos lugares, distintos estados mentales, en distintos tonos, desde una picaresca, tiene tonos picarescos, tonos muy musicales, amigos que dan vueltas como Andrés Calamaro, como Jaime Torres, como Miguel Zabaleta. Me intriga de sobremanera saber qué utilizó Mariano para toda esta película y quiero sorprenderme. Y la verdad que fue una idea fantástica que me comentó Mariano y se dieron muchos pasos mágicos, aceitados de una manera por el destino, que de otra manera no se podría haber dado. Así que enhorabuena. Ultra rock, ultra demencia y también hay mucho. Es musical, no necesariamente es tango ni rock, sino que es muy musical, pero siempre el espectador ve todo desde atrás del escenario. No estamos viendo al músico desde el lugar de un espectador. Estamos viendo todo lo que sucede desde el lugar, desde adentro, muy desde adentro. Que se ajusten los cinturones y que la observen en los 90 minutos que dura la película, como voy a hacer yo ahora, con mucha cautela. Tenemos dos ojos y dos párpados. Si tenemos miedo, tenemos la mano para taparnos. Así que preparados y para ver la película, su realidad de Mariano Valperino. Y bueno, para mí es importante. Las críticas estamos felices porque fueron todas buenísimas. Y todas dicen eso, que es imposible esperar, saber lo que viene. Y todas las cosas que dicen me encantan porque son como bastante únicas y difíciles. Es impredecible, es extraña, es distinta. Es bastante, es rara, pero a la vez es divertida. Y bueno, tiene miles de elementos que, bueno, espero que la gente vaya al Gaumont a verla y al Malva. Y que la gente la pueda ver porque es lindo, uno hace todo esto para que la gente vaya al cine. Y al mismo tiempo no sé muy bien qué es lo que estoy pensando.